¿Qué es el edificio de ingeniería? Tengo el gusto de presentarles a ustedes el edificio de ingenierías, su proyecto pedagógico y las tecnologías que lo acompañan. Vamos a hacer un pequeño viaje al interior del mismo. Voy a darles el concepto sobre el cual se desarrolla este proyecto. Lo primero tiene que ver con la palabra ingeniería, tiene dos acepciones. La palabra francesa, genie, concepción, creación, ingenio. Y la palabra inglesa, engine, máquina. Lo que significa que vamos a ir desde el pensamiento hasta la obra, desde la mente hacia las manos, desde lo inmaterial a lo material, desde los problemas a las soluciones. Acompáñenme pues en este recorrido. Vamos. Estamos en el piso quinto. Estamos en nuestro recorrido. Estamos en el espacio para pensar. Estamos en el espacio para proveer las soluciones. Estamos en el espacio de los proyectos. Estamos en el área en la cual nosotros trabajamos pedagogía por proyectos. Pensamos, pensamos los problemas. Integramos los equipos de trabajo. Integramos profesores, estudiantes y tecnología. Es un espacio en el cual nos apoyamos con tecnologías en la nube. Con software como Product Life Management. O sea, software o plataformas de ingeniería de gran robustez. Este es entonces un espacio para pensar. Nos encontramos en el piso cuatro. El piso cuatro es un piso para modelar y simular. Es un piso para planear el futuro, para prever, para sofisticar el pensar, para de alguna manera anticipar las obras de ingeniería. Este espacio es una biblioteca de software. En él, los estudiantes tienen acceso a todas las tecnologías informáticas que la universidad dispone para ellos. Simplemente acceden con sus passwords a los sistemas de la universidad y sus computadores trabajan como terminales o estaciones de trabajo. El piso tres es un piso de interfaz entre el mundo inmaterial y el mundo material. Para el mundo inmaterial, lo que hace este piso es prescribir las variables, los valores de las variables analíticas. Y para los pisos inferiores, lo que hace es determinar la materialidad de las cosas. Este es un piso que está soportado con un gran equipamiento de laboratorio. ¿Qué propiedades da sobre los materiales? Da sus propiedades físico-mecánicas, sus composiciones y estructuras, sus propiedades químicas y las propiedades formales, dimensionales y superficiales. Eso es lo que da este piso. ¿Con qué nos apoyamos? Nos apoyamos con tecnologías propias de la cibernética. Nos apoyamos con software atado a la nube, con dos sistemas. Uno que viene de la Universidad de Cambridge y otro que viene de una entidad en Nueva York, que se llama Material Connection. Estos dos softwares, el uno, yo le proveo características de diseño, cualidades de diseño, y él me informa sobre los tipos de los materiales que yo puedo utilizar para el desarrollo de las obras tecnológicas. El otro, lo que me da es un inventario de lo que hoy se produce en el mundo y las propiedades de lo producido. Ese es el mundo entonces que tenemos en este piso. Este piso está representado por la palabra materializar. Nos encontramos en el piso dos. Si los pisos superiores eran para pensar, este piso es ya un piso para orar, para las manos. Es un piso que nosotros denominamos de integrar tecnología. La tecnología que se maneja acá es de tipo mecánico, o tipo eléctrico, o tipo informático, o tipo electrónico. Este espacio integra no solo profesores y estudiantes, sino también técnicos. Y los integra con las tecnologías que ellos son capaces de unir, para que las cosas que piensan, realicen funciones. Para que las cosas que piensan y construyen, realicen sus intenciones, sus necesidades y deseos. Este es un piso el cual provee en sus extremos, provee tecnologías mecánicas, eléctricas, informáticas o electrónicas. Lo que hacen ellos es unirlas, de nuevo lo digo, con un propósito. El edificio entonces tiene una noción dada en el verbo integrar, y tiene una intención, integrar tecnologías de estos tipos. Continuando nuestro viaje, estamos en el mezzanine. El mezzanine es un espacio que acompaña el taller. Nosotros lo llamamos de ingeniería de detalle. Su función es detallar las obras de ingeniería. Pero si en nuestro recorrido hablamos del pensar y el hacer, de los problemas y las soluciones, aquí se detallan las obras de ingenio, las soluciones, las cosas, los artefactos, las piezas. Y en el próximo espacio que vamos a ver, y el último, vamos a ver el espacio donde se realizan. El espacio de las realizaciones, el espacio de las concreciones, el taller. Terminamos nuestro viaje en el primer piso. El primer piso es un taller. En ese taller realizamos los objetos materiales. Si el mundo inmaterial del quinto piso se concreta en el taller, aparecen las obras de ingenio. Aparece la unión tecnológica. Aparecen las técnicas y el conocimiento. Aparece la tecné y aparece el logos. Aquí se juntan. Aquí se logran las realizaciones. Este es un taller que representa ya en sí mismo el dominio del hombre en la parte de manufactura de los materiales que componen el mundo artificial. Los metales, los plásticos, las maderas, los aspersados, los compuestos. Aquí están los procesos. Aquí están las técnicas. Aquí surgen los objetos y las obras de ingeniería. Aquí están las técnicas. Aquí están las técnicas.